¿Hoy? No, la neta, no. Digo, gracias por la invitación, pero paso. Ya nunca quieres salir conmigo. ¿Quieres que vaya a tu casa? No creo que quieras cambiar una fiesta buenísima por venir a ver una película conmigo. ¡Voy! Andrés. 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 ¡Voy a este! ¡Me duele, me duele, me duele! ¡Me duele, me duele! En realidad fue solamente un problema con la delegación. Tómate un refresco, ¿sí? ¡Ay! ¡Mancho, macho! ¡No! ¡No! ¡Te marco el rato! Pues mira, yo en realidad estoy muy preocupado por Andrés.